No hay ganas de darle un es mi paso Yo tambien wey Oh no me dejo que pedo Que feo Bueno aca estan los otros Oh uno esta bien quitesito Deja de lanzar putos rockets Es que me los encontre wey Down Nice Muerto Ya nos vieron Ya nos vieron Yo cuido a la alta guardia wey Fue con mi radar atras wey Eh wey aqui gente abajo Abajo wey Fuck Vente abajo wey Vente 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 Ayuda 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 Voy a bajar voy a bajar Ah Me paso lo mismo Me caí No yo no me caí A mi me tumbaron wey levi pa pura madre wey No yo si me caí de la que Te dejo de mierda Si un puta te dice que le dispares wey Ah no pues yo que Po sape N es P Jah Peces Por No